Música 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 Así deben de ser Que nos afloquen Y nuestros brazos Nos oforten Y apretar El choteo Del último reparo La gente Y la música Callen Y tú nos llames Contigo Cuando todas las tardes Será de tu Para nosotros Lo diga señor Vaya Tu boleto de entrada Y además Si sea señor Muchas gracias mi gente El aplauso Y la diana Para el mundo Y la de tu forma Música Música Rillo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol!